de hoy y cada lunes a partir de hoy vamos a presentar a académicos de calidad por su trabajo, el trabajo que desempeñan por su formación y por sus trayectorias. Estamos en vivo en Facebook Live en este momento y quiero presentar a los participantes de esta mesa. Esta mesa, la primera, va a ser instalada por la maestra Irma García Rodríguez, a quien vemos aquí en pantalla. Muy buenas tardes, maestra Irma, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, diría yo, hasta Ciudad del Carmen, un saludo. Gracias, maestro, muy buenas noches, saludo desde Ciudad del Carmen, gracias. Está el doctor Miguel Ángel Bertis Galván, buenas noches, doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas noches a todos, bienvenidos, pues aquí ya empezando con estas nuevas transmisiones y pues con un gusto de estar saludando a los profesores, esperamos que nos sigan todos los lunes a esta hora. Muchas gracias. Pues va a ser un un buen en principio. Está con nosotros el doctor Prudenciano Moreno. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, gusto saludarlos. Buenas noches. Y está igualmente el maestro Andrés Martínez. Maestro, les saludamos aquí desde la Ciudad de México. ¿Qué tal? Buenas noches y es un gusto estar también aquí en esta primer mesa de discusión, de debate y de crítica. Muchas gracias, maestro, es la primera mesa permanente de política educativa y voy a tener el gusto de cederle la palabra a la maestra Irma García Rodríguez, quien está en Ciudad del Carmen. Buenas noches nuevamente, maestra. Muy buenas noches, maestro. Pues efectivamente desde Ciudad del Carmen les doy la máscorda de las bienvenidas a esta reunión donde vamos a instalar nuestra mesa de trabajo y vamos a decirles de qué se trata. Pues maestros y maestros de nuestro país, esta noche es trascendental en la historia de la educación mexicana. Dos profesores universitarios, entusiastas, maestros con conocimientos y saberes y con la pasión de hacer cosas a favor de la educación mexicana. Unas, unen sus ideas, sus acciones académicas para generar y poner en marcha la mesa permanente de política educativa y ellos son el maestro Manuel Quiles Cruz y el maestro Miguel Ángel Bertis Galván. Como directora del seminario interinstitucional de pedagogía, esta noche recuerdo aquel catorce de noviembre del dos mil catorce, día en que se puso en marcha el primer seminario en esta ciudad, en Ciudad del Carmen Campeche. No se apostaba a nuestro proyecto y hoy estamos ya en el sexto año de actividades. Hemos generado diecisiete ediciones del seminario y más de una decena de talleres filosófico-normativos y galas pedagógicas, además de cincuenta transmisiones webinar. Y hoy, hoy arranca esta mesa permanente de política educativa. Y efectivamente me llena de emoción marcar el punto de inicio, de salida y poner en el Facebook Live esta serie de programas con temas de política educativa, porque efectivamente sé por el maestro, que ya lo habíamos estado mencionando, por el maestro Miguel Ángel Bertis Galván y el maestro profesor Manuel Quiles Cruz, que le darán vida y agilidad cada lunes a esta serie que ya están despertando interés entre todos los maestros, cada uno de ellos con características diferentes, pero con un común denominador, hacer actividades a favor de la educación mexicana. Maestros, los felicito y les deseo salud y grandes logros académicos en este nuevo proyecto, que así como lo mencioné hace un momento, iniciamos con nuestro seminario. En estos programas se hablará de política educativa y recuerdo ahora uno de los conceptos que se maneja en la Secretaría de Educación Pública para referir a la política educativa como las directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso educativo del país. Además, establece objetivos concretos y metas, plantea estrategias y acciones para alcanzar dichos objetivos y metas, teniendo particular cuidado de programar las acciones no solo con base en las políticas, programas y metas educativas nacionales, sino también a partir de los logros alcanzados y de los problemas subsistentes en el país. Las políticas educativas son el conjunto de aspectos normativos que el Estado, a través de sus poderes, permite que se garantice la educación y se otorgue de manera adecuada. Hay en esta normativa toda una serie de situaciones ideológicas, hay fines educativos y propósitos del tipo de mexicano que se desea formar o que deseamos formar. El objetivo, maestros, de una política educativa y por el cual vamos a estar cada lunes reunidos en esta sesión o a través del Facebook, es resolver problemas que enfrenta la educación, aunque en la realidad, algunos de esos problemas no se puedan resolver y no los vamos a resolver. Sin embargo, vamos a buscar estrategias y condiciones que permitan o ayudemos a resolverlos. Respecto de la educación básica, la definición de la política educativa se lleva a cabo, maestros, con la firme convicción de ofrecer a los niños, niñas y adolescentes, oportunidades de aprendizajes que les permitan adquirir los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para desenvolverse en las sociedades actuales. Además, deben dar herramientas pedagógicas y didácticas que fortalezcan la labor educativa de las y los maestros. La Secretaría de Educación Pública sostiene en este sentido las modificaciones impulsadas por el gobierno federal a los documentos normativos que rigen el sistema educativo en nuestro país y que han tenido como finalidad enfatizar la orientación integral que debe permear en la formación de las niñas, niños y adolescentes, así como definir los criterios que concretan la visión de la nueva escuela mexicana. El gobierno de la República, a través de la Secretaría, reafirman que el artículo tercero constitucional de la Ley General de Educación y el Programa Sectorial de Educación incorpora diversidad de acciones como elementos esenciales en el desarrollo pleno de las y los alumnos. Además, se reconoce la necesidad de llevar a cabo una revaloración del magisterio e incorporar su participación en los procesos de reforma educativa, promover una formación y actualización continua y congruente con las necesidades de las y los docentes, así como la revisión, actualización y articulación de los diseños curriculares, tanto de educación básica como de las escuelas normales, para atender la diversidad de contextos educativos, las acciones y mecanismos que se deriven de ello en el corto, mediano y largo plazo, deberán ser dadas a conocer por la SED a partir de sus medios oficiales, con la intención de impulsar la participación de todas y todos los interesados en colaborar en la mejora educativa. Y efectivamente, ya se mencionó hace un momento, todos los interesados en colaborar en la mejora educativa, maestros, y segura estoy que se escucharán en las noches, como cada lunes, los próximos lunes, y a partir de hoy les auguro lo mejor, y sin más, demos la cordial bienvenida a los participantes de esta primera mesa permanente de política educativa. Les agradezco el honor de permitirme dar por inaugurada esta mesa, y espero pues nuevamente ver a los maestros interesados, y por qué no hacerles una invitación posteriormente aquí a Ciudad del Carmen Campeche, y hoy 10 de agosto, pues inauguramos esta mesa de trabajo con temas muy interesantes que se van a llevar a lo largo de, pues ahora sí va a depender de los maestros interesados en mejorar su práctica docente. Maestro Manuel Quiles Cruz, maestro Miguel Ángel Vertis Galván, los pioneros de este tema muy interesante, les doy la más cordial de las bienvenidas, y ahora sí iniciamos. Maestro Manuel Quiles Cruz, les cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, maestra Irma, un verdadero placer, porque este es un día histórico, hay días que se tienen que escribir en la historia de la educación mexicana, y colocar una mesa permanente de política educativa, ahora en esta etapa, ya casi en 140 días de resguardo personal, cada uno de nosotros por esta pandemia, colocar este tipo de ejercicios, eso es muy importante, y es muy importante porque lo estamos pensando para maestros, maestros que están en las aulas, desde académicos, en las escuelas formadoras de maestros, o en las escuelas que forman profesionales de la educación, o en las instituciones de educación media y superior y en básica. Nosotros pretendemos llegar a los maestros y tomamos esta línea, porque hablándose de la nueva escuela mexicana, hay que reconstruir una serie de condiciones que como profesores necesitamos tener claros. Yo soy de la idea de que todo aquel que se precie de ser maestro, debe de conocer la política educativa, en este caso, de nuestro país, país, porque el sistema educativo nacional es un sistema educativo muy grande, y además, siendo grande, tenemos 126 millones de habitantes, y prácticamente el 30% de esos habitantes estaría en el sistema educativo. Entonces, somos un buen número de millones, y los maestros, que tal vez andaremos oficialmente en dos millones de maestros, también tenemos mucha influencia en el trabajo diario y cotidiano, y hoy más, porque desde la propia campaña de quien ahora es presidente, Andrés Manuel López Obrador, yo recuerdo tres reuniones importantes donde empezó a plantear el tono de esta política educativa hacia lo que iba a ser la escuela para el bienestar, que después cambió a nueva escuela mexicana. Uno, la reunión de Misantla, de dos mil diecisiete, otra la reunión de Zacatecas del once de febrero de dos mil dieciocho, precisamente, no era precandidato todavía, era precandidato, y la de Oaxaca, la de Guelatao, donde hace los compromisos para la educación, y desde ahí se empieza a mover esta parte de la política educativa. Luego, el simbolismo que le ha colocado el gobierno, o el presidente, a sus propuestas, haber dado a conocer la reforma al artículo tercero constitucional, el doce de diciembre de dos mil dieciocho, mandarla al trece, y cinco meses después, pronunciar la reforma a partir del Congreso de la Unión, que fue el quince, bueno, publicada en el diario oficial, el quince de mayo de dos mil diecinueve. Y ya desde ahí, la organización, por ejemplo, de la Comisión de la Mejora Continua, que se dio en julio de dos mil diecinueve, que ya cumplió un año, el pronunciamiento y dar a conocer el Programa Nacional de Desarrollo, que trae todo el fraseo de la campaña, y después el programa del sector educativo. Pero hoy tenemos a dos especialistas, grandes maestros, ellos que nos acompañan, y está con nosotros también el doctor Miguel Ángel Bertis Galván, a quien saludamos. Sí, pues buenas noches, pues muchas gracias, maestro Quiles, pues aquí atento a las preguntas y comentarios que nos hagan nuestros panelistas, muy destacados ellos, colegas que conozco desde hace tiempo, y seguramente nos van a traer una reflexión muy interesante y ya la estaremos comentando. Pues muchas gracias. Muy bien, muy bien, doctor Miguel Ángel, pues vamos a presentar a nuestro primer panelista, el doctor Prudenciano Moreno Moreno. Él es profesor de educación primaria, lo cual me da muchísimo gusto porque conoce la escuela desde el origen. Así es que su su formación como licenciado en sociología, maestro en ciencias políticas y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México también, y doctor en economía de la educación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor titular de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad de Ajusco, está en el área académica de política educativa, procesos institucionales y gestión, y su última publicación versa sobre la política educativa de la globalización publicado por la editorial de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctor, bienvenido. Es de usted el micrófono. Gracias. Bien, pues ya vamos a compartir pantalla con con imagen para que se pueda ver también el el PowerPoint y podamos ir conjuntamente ir viendo. Bien, pues la la plática que que he preparado versa sobre el plan sectorial educativo, pero es de una visión académica crítica. Entonces, esa va a ser la la tónica. Y vamos a a ver si podemos avanzar. Bueno, este el plan, el el plan sectorial educativo tiene tiene muchas fortalezas y también tiene debilidades. Entonces, me gustaría tratar desde el punto académico a las dos. La la principal, una de las principales fortalezas que le veo es que tiene un diagnóstico acertado porque establece que en el pasado las decisiones de política educativa se tomaron de forma vertical y desarticulada sin considerar necesidades y circunstancias sociales que se embocaron en una creciente rechazo a la reforma educativa. Esto es muy cierto porque una de las principales directrices del pasado fue la evaluación elegida como una de las principales políticas educativas y con el descaro de hacer el programa nacional de evaluación educativa estandarizada. La evaluación estandarizada fue un error total que fue corregido en este sexenio y es uno de los principales aciertos de este de este gobierno. Otra acción acertada fue que la evaluación estandarizada la cambiaron por una evaluación diagnóstica, lo cual estuvo muy bien. El régimen laboral incierto que había heredado Peña Nieto lo cambiaron por un régimen laboral estable. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa fue cambiado de manera muy acertada por el Instituto de Mejora Educativa porque ahora se le va a dedicar más recursos a la formación que a la evaluación, mientras que en el pasado se dedicó diez veces más recursos a la evaluación que a la formación, lo cual fue un error absoluto. Y también es un acierto la creación de comunidades integrales de aprendizaje comunitario, que es una de las partes originales de este de este plan. También los eslóganes políticos me parecieron muy acertados, no al gobierno rico con pueblo pobre está bastante bien, el mercado no sustituye al estado, muy bueno, paz con justicia, democracia y poder al pueblo. Los eslóganes políticos son muy originales porque en los planes educativos anteriores no venían y hoy vienen favoreciendo totalmente al pueblo. En cuanto a los objetivos fundamentales que plantea el programa, están muy bien hechos, el derecho a la educación equitativa, la excelencia, la pertinencia, el entorno favorable para la enseñanza-aprendizaje, la cultura deportiva inclusiva, la participación social, la revalorización del magisterio y el desarrollo profesional y el mejoramiento, están muy pero muy bien hechos. Son las partes, dijéramos, que son las las fortalezas. Los instrumentos están bien planteados porque derivan del Plan Nacional de Desarrollo, de la reforma constitucional en materia educativa del 15 de mayo del 2019, como ya decía el maestro Manuel Quiles, acertadamente, la ley general de educación, la ley general del sistema de carrera de maestros y maestras, la ley del reglamento del artículo tercero en materia de mejora, la crítica a la corrupción, esa otra parte muy original, que también está bastante bien realizado en el documento. Los programas de becas y apoyos, un punto muy favorable. La nueva escuela mexicana, que ahora contiene valores, aunque funcionales, pero contiene, más adelante voy a establecer que aquí sí le faltó otro tipo de valores, como son los valores trascendentes, para complementar los funcionales. Una estrategia nacional educativa inclusiva, está muy bien. Las universidades Benito Juárez para el bienestar, es otro acierto, y la escuela es nuestra, son aciertos indudables que tiene el plan sectorial educativo. El diagnóstico de los problemas públicos está muy bien hecho. El primero, gente sin oportunidad educativa. Dos, no reciben calidad. Tres, docentes, directivos y supervisores no cuentan con reconocimiento de información. Cuatro, no hay entornos favorables. Cinco, hay mucho sedentarismo y falta de acceso al deporte. Seis, hay verticalismo en política educativa. Las cifras, todas ellas están muy bien hechas, están muy actualizadas. Para la educación básica, que tiene una cobertura de cerca del 95 por ciento, la educación media superior, con una cobertura cerca del 80 por ciento, la educación superior, con una cobertura del 40 por ciento, y la tasa de egreso de educación superior y posgrada, y posgrado en un 23 por ciento. Todas esas partes nos hablan de un plan muy bien hecho, con muchas fortalezas. Pero diría yo que en términos académicos, el plan sectorial educativo 2020-2024 es un híbrido. Tiene puntos originales como los que he especificado, tiene fortalezas como los que he especificado también, pero también tiene una sociología de las ausencias. Dentro de esa sociología de las ausencias, viene ser como muy específicos y muy analíticos, muy académicos, en que contiene aún inercias de la política educativa de la globalización. Es decir, recuerden ustedes que la globalización se inicia en términos educativos con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 1992, y de ahí para acá, las políticas educativas de los diferentes sexenios han venido adoptando estas políticas educativas de la globalización. Entonces ustedes pueden ver ahí todavía inercias, como que cuando analizamos el plan sectorial educativo en su conjunto, está plagado de citas, no de Edgar Morán, de la teoría de la complejidad, no de Boaventura de Sousa Santos, de las epistemologías del sur, no de Ken Wilber, de la psicología transpersonal, ni del modelo pedagógico conocido como espiral dinámica, no de Howard Garner con sus inteligencias múltiples, no de la escuela del sujeto de Alain Turáin, no del enfoque crítico reflectivo de José Jiménez Sacristán y Angelinacio Pérez Gómez, y otros etcétera, etcétera, porque hay muchos valores pedagógicos muy buenos. Está plagado del peor modelo que ustedes pueden ver en educación, que es la OCDE, la Organización de Países para la Cooperación y el Desarrollo Económico, está omnipresente desde la primera página hasta la última en el plan sectorial educativo. Esto yo le llamo una inercia de la política educativa de la globalización. La política educativa de la globalización debió de haber quedado superado en este sexenio. La OCDE, ese organismo técnico-instrumental hipermoderno de lógica funcional, no se le debió haber dado peso, salvo un eje reflexivo cuando mucho, un eje formativo, pero de ninguna manera hacer que siga siendo la principal directriz académica de una política educativa. Entonces tenemos ahí una ausencia que es la ausencia de los principales modelos pedagógicos del siglo XXI que debiesen estar dirigiendo no únicamente la educación internacional, sino principalmente la educación nacional. Ese es el punto inferior de abajo. También tiene debilidades. Una de esas debilidades es que la nueva escuela está basada en valores, lo cual está muy bien, pero hay dos tipos de valores. Valores funcionales como la honestidad, la eficiencia, que ya aparece, la eficacia, la puntualidad, no tiene valores trascendentes. Este es un error. ¿A qué me refiero con valores trascendentes? Los clásicos griegos de la educación, Sócrates, Platón y Aristóteles, dieron el principal prestigio, la principal importancia a la busca de la verdad como uno de los, como el valor fundamental para todo sistema educativo. La búsqueda de la verdad no aparece en el programa sectorial educativo, ni los demás valores trascendentes. ¿Cuáles son el resto de los valores trascendentes? El significado de la vida, el sentido de la existencia, la plenitud y en general todos los valores que se forman a partir de las cinco grandes interrogantes de la filosofía perenne. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Y de qué estamos hechos? Entonces creemos que estos valores derivados de estas cinco preguntas de la filosofía perenne constituyen también los principales ideales que deben de regir un plan educativo. Y aparte de los ideales nacionales que más adelante quisiera hacer también referencia sobre sobre eso. Pero bueno, hay también otras debilidades. Faltó también hacer un diagnóstico académico en el plan. El plan no tiene un diagnóstico académico, tiene un diagnóstico de tipo político funcional, tiene un diagnóstico de tipo social, pero falta hacer un diagnóstico de sensibilidades. Y con eso me estoy refiriendo a la condición postmoderna de la educación a la que se han referido a los investigadores educativos. Esa condición postmoderna de la educación viene siendo la situación de escepticismo, la situación de abulia, de apatía y de indiferencia en que se desenvuelve el trabajo académico de las generaciones actuales, a diferencia de las generaciones del pasado que se desenvolvían en ambientes de mucho entusiasmo. Hoy maestros, alumnos, directivos, autoridades, nos desenvolvemos en una condición postmoderna, es decir, en un ambiente de escepticismo. Y esto es fundamental señalarlo para poder encontrar soluciones. Hacia abajo vienen las inercias que señalé de la OCDE y también las del Banco Mundial. El modelo por competencias y de aprendizajes claves, herencia del régimen de Peña Nieto, no está descartado, sino que únicamente está matizado. Y la tercera debilidad es que el plan habla de cambiar de enfoque cognitivo, pero no dice cuál, ni tampoco critica y critica cuál que hay cambiar. Hay que especificar que el enfoque cognitivo que debemos cambiar es el llamado del materialismo científico para sustituirlo por el nuevo enfoque cognitivo transdisciplinario de la conciencia que manejan los, las grandes corrientes de la investigación educativa del mundo contemporáneo. Entonces, los ideales es una parte fundamental que debe ser atendida por el programa sectorial educativo, porque sin estos ideales no se mueve la gente. Me refiero a sensibilidades de gran calado. Me refiero a sensibilidades sociales, pero también personales. ¿Qué fue lo que provocó que de 1917 a 1940 se considerase como la época de oro o la época dorada de la educación mexicana? Pues no fue otra cosa más que los grandes ideales que en aquel tiempo, desde la fundación del artículo tercero constitucional de 1917, hasta la creación de la Secretaría de José Vasconcelos en 1921, hasta la política cardenista, la creación de la Casa del Maestro Mexicano, la escuela rural, la educación indígena, la Casa del Pueblo, las campañas de alfabetización, el ir de la ciudad al campo. Todos esos ideales marcaron una serie de avances espectaculares en educación que hoy en día, no me refiero del 2018 para acá, sino de la globalización hasta acá, se han perdido. La política educativa de la globalización tiene un defecto central y ese defecto central es que no ha logrado conjuntar un grupo de ideales que sin ser ya los de la época de Vasconcelos y de Lázaro Cárdenas, puedan reactivar las energías, el entusiasmo y el esfuerzo de las generaciones actuales. Porque decía, estas generaciones se mueven en medio del escepticismo. Entonces, es muy compleja esta tarea, pero es una debilidad que desde 1989 hasta la fecha, los planes sectoriales de educación no han podido dar con el clavo para volver a tener una segunda época dorada de la educación nacional. Otro gran acierto que tiene el plan sectorial educativo en la página 207 es el referido a la política para la formación integral de calidad para las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes. Una política de mejora continua, de atender los desafíos, una política para la sexualidad, una política para la vinculación, para la ecología, para los valores, para desarrollo socioemocional y estilos saludables, para la salud. Y me parece acertadísimo que hablen del cambio de paradigma para perseguir y aprender del mundo. Pero me parece un desacierto que no especificen que el paradigma que hay que cambiar es el paradigma del materialismo científico, que ya dio todo lo que tenía que dar, que ha entrado en crisis y que debe ser sustituido por el nuevo paradigma cognitivo interdisciplinario de evolución de la conciencia. Esa parte queda pendiente, pero el plan es mejorable. Entonces, aquí hay muchas fortalezas también y algunas debilidades. La otra gran debilidad que yo le veo al programa es que no pudo desprenderse la OCDE y siguió, insistió en definir calidad educativa con los mismos términos del plan de Peña Nieto y de Felipe Calderón que están tomados de la OCDE. Es decir, la calidad como el máximo logro de aprendizajes y el desarrollo del pensamiento ligados a la calidad, pertenencia y relevancia. Esa jerga ideológica, ese lenguaje funcional no es conveniente para la nueva escuela. Si la calidad no puede definirse funcionalmente como el máximo logro de los aprendizajes, sino debe de definirse la calidad como las actividades tendientes a la ampliación y profundización de la conciencia personal y social. Debemos de cambiar el lenguaje funcionalista, positivista, hacia un lenguaje cognitivo que nos permita hablar en términos de la conciencia social. Entonces, esas son reminiscencias, son inercias de las que hablaba, que han quedado todavía de la OCDE y de los anteriores programas educativos, que no se tomó el programa La Molestia de Cambiar, ¿no? Y bueno, la que me parece todavía más trascendente es la visión de qué tipo es ser humano formal. Todavía prevalece la visión de la OCDE, del Coneval, del INE, de Planea, de Orial ahí, de esos documentos, como un ser humano productivo, competitivo, como un ser humano intelectual, pero el ser humano formal depende de la visión que tengamos sobre cuál es un ser humano integral. Y el ser humano de la globalización es un ser humano que tiene únicamente habilidades físicas y habilidades mentales. Esto es totalmente falso, porque el ser humano también tiene necesidades psíquicas, también tiene necesidades éticas, necesidades sutiles, necesidades espirituales. Entonces, toda esta parte debe de reformarse. La parte que también está muy bien hecha son la de las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes, el diagnóstico que hicieron de los alumnos y del número de instituciones que van a la baja, a la mitad, y la crisis como crisis de financiamiento y diagnóstico de necesidades. Y la solución que dan una estrategia nacional para mejorar las escuelas me parece correcta. Tiene pues también muchas fortalezas este programa. Último, para terminar mi intervención, la visión a largo plazo es totalmente correcta, ¿no? Tanto para básica como para superior. Y proponer los valores, los trascendentales que faltan, la diversidad es una, es un acierto, las habilidades socioemocionales también, pero no tomándolos del ambiente funcionalista que viene del programa de Peña Nieto, sino cambiando esas necesidades por la visión que tiene Carl Gustav Jung, lo que es la psicología transpersonal, porque con las, las psicologías que vienen en los anteriores programas, es una habilidad socioemocional totalmente corta, totalmente cuadrada, gris, y sin relevancia. Y el nuevo libro de texto que sacaron de Educación para la Salud, desgraciadamente viene por el estilo, está basado en las neurociencias, las neurociencias es una visión funcionalista del desarrollo humano, esa visión debe de salir, y ese libro de Educación para la Salud debe ser cambiado también por el enfoque de la psicología transpersonal. La parte de la neuroviolencia me apareció muy bien, y la de la reflexión también. Entonces, termino con mi última, mi última diapositiva, y es, planteo las propuestas para mejorar el plan sectorial educativo, que el desarrollo socioemocional debe de atender temas tabús, y no temas tan trillados y tan convencionales como los que vemos ahí. Debe de meterse con la cuestión de la angustia del ser humano, la ansiedad, las sombras del ser humano, temas de la sexualidad, debe de meterse también con los temas de la existencia, quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. Debe desarrollar temas más profundos, y no los temas que vienen tan de carácter tan trillado como los plantea la neurociencias, la psicología conductista, y la sociología funcionalista. El aprendizaje colaborativo me apareció muy bueno también, estoy totalmente de acuerdo. Atender los grupos multigrados me apareció también una política muy buena, y también creo que lo último sería, como debilidad, el plan sectorial educativo debe tener una visión pedagógica más globalista, más integral, más holística, que se vea desde el punto de vista de las grandes pedagogías del siglo XXI, eliminando a la OCDE, y sustituyendo la visión pedagógica reduccionista, técnico funcional de la OCDE, por las epistemologías del sur de Boventura de Sousa Santos, la teoría de la complejidad de Edgar Morán, por la escuela del sujeto de Alain Turén, y por un conjunto de corrientes pedagógicas que son varias, entre ellas inteligencias múltiples de Howard Garner, y otras más que es necesario formar un grupo de discusión con maestros para que tengan también participación, porque otra de las grandes ausencias es que el maestro aparece como ausente, aparece ahí una especie de ausentismo del maestro, una especie de autismo del maestro, y también esto daría por resultado, pues una alexitimia pedagógica, si no se involucra el maestro, si no se involucran ideales, si no se saca la OCDE del plan, si no se introducen grandes visiones pedagógicas, esto va a dar por resultado en las prácticas docentes y educativas, una alexitimia pedagógica, ¿qué significa esto? Una indiferencia, una bulia, una falta de motivación de los alumnos y docentes con respecto a su materia de trabajo, porque lo principal que requiere la calidad, no viene siendo las cuestiones técnicas funcionales de la OCDE, sino el principal elemento para hablar de una calidad educativa, es el entusiasmo, la motivación, y los intereses amplios y profundes que sean atendidos por parte de la educación y del modelo educativo que haya sido aceptado y comprendido por los actores que integramos las escuelas como comunidades de aprendizaje. Ahí dejaría yo mi participación con esta propuesta, ya señalé las debilidades y las fortalezas serían lo que le falta al plan sectorial educativo. Muchas gracias compañeros. Muchas gracias doctor, muy amable, muchas gracias. Bien, nada más vamos a salirnos de esta pantalla, en cuanto nos pueda, ahí está, ahí está perfecto, muchas gracias doctor, muy amable, pues interesantes los conceptos, vamos a escuchar al maestro Andrés Martínez Rangel, el maestro Andrés Martínez Rangel es maestro en desarrollo educativo, maestro en ciencias de la educación y originalmente es licenciado en administración educativa, él realizó estudios de maestría en desarrollo educativo en la línea de política educativa y licenciatura en administración educativa en la Universidad Pedagógica Nacional, asimismo tiene estudios de maestría en ciencias de la educación en el Instituto Pedagógico María Montessori, actualmente colabora en diversos proyectos como asesor parlamentario en la Cámara de Diputados en la sexagésima cuarta legislatura, además de asesor académico en la maestría de pedagogía política y administración educativa en el claustro mexicano de ciencias sociales y se desempeña también como profesor de asignatura en la escuela preparatoria número doscientos ochenta en parte en el área de ciencias sociales. Bienvenido maestro Andrés, es suyo el micrófono y la pantalla. Muchas gracias, muchas gracias, les agradezco la invitación, agradezco también a las personas que se encuentran siguiéndonos en Facebook Live y voy a hacer una presentación un poquito más técnica que el compañero, el doctor Prudenciano Moreno Moreno, y tratar de ver precisamente lo que es el programa sectorial de educación para poder tratar de explicar algo sobre lo que está permeando la educación en estos momentos, sí con, llaman algunos, un poco de retraso, este, de seis meses, pero debido a la pandemia, pues, que se vino mundialmente, es algo que no se controla, no hay poder de controlar, pues, en esta, ni en esta nación, ni tampoco en los demás países. Entonces voy a hacer esta presentación un poquito más técnica y espero también, este, no pasarme tanto del tiempo, ¿sí? Y, permítenme. Bueno, el programa sectorial de educación, este, pues, como ya lo decía al doctor Moreno, sale en el diario oficial de la Federación del 6 de julio de este año, y tiene sus antecedentes también en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente precisamente al desarrollo nacional y la soberanía de la nación. También en el artículo 26 de de la Constitución, que versa sobre la planeación democrática y el Plan Nacional de Desarrollo, dado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el, para el 2019 y el 2024. ¿Qué es lo que nos dice el Plan Nacional de Desarrollo? Él maneja 12 principios rectores, que es una serie de slogans, ¿sí?, que manejó también el presidente durante la campaña y también los plasma en el Plan Nacional de Desarrollo. Pues, la honradez y la honestidad, no al gobierno rico con un pueblo pobre, al margen de la ley, nada por encima de la ley, nadie. Economía para el bienestar, el mercado no se instituye al Estado, por el bien de todos, primero los pobres, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, no puede haber paz, injusticia, el respeto al derecho ajeno es la paz, no más migración por hambre o por violencia, democracia significa el poder del pueblo y también ética, libertad y confianza. ¿Cuáles son los objetivos y estrategias prioritarias del programa sectorial de educación del 2020-2024? Pues, tiene como referente, sí, por un lado, la reforma constitucional en materia educativa, también mencionada por el doctor Prudenciano, publicada el 15 de mayo del año pasado, también la ley general de educación, la ley general del sistema para la carrera de las maestras y maestros, la ley reglamentaria del artículo tercero de la constitución de México en materia de mejora continua para la educación, y estas publicadas el 30 de septiembre del 2019, pero asimismo también el programa sectorial de educación responde a las disposiciones normativas aplicables y distintos ordenamientos como la ley general del derecho de niñas, niños y adolescentes, la ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, también la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, y la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, entre otros. Bueno, como, con base en todos estos lineamientos, también tiene este programa sectorial de educación objetivos prioritarios y que son seis seis grandes objetivos, que es garantizar el derecho a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, y que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes. También garantizar el derecho a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Revalorizar a las maestras y los maestros para que puedan ellos desarrollarse profesionalmente con una mejora continua y también teniendo en cuenta su vocación de servicio. Recordemos que en el sexenio pasado, prácticamente con el pacto por México, se vapuleó, se desvalorizó en gran medida la función y el trabajo de los docentes, casi como un instrumento, un instrumento que llevó, bueno, en ese caso, el discurso utilizado por el gobierno en turno, fue utilizado como una forma de golpear o de echarle la culpa a uno de los actores de que se encuentran dentro del sistema educativo mexicano. Otra es generar los entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Y también fortalecer la rectoría del estado y la participación de todos los sectores y grupos de la sociedad para concretar la transformación del sistema educativo nacional centrada en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Bueno, aquí en la pantalla ustedes verán que es tres, cuatro y cinco, debería ser cuatro, cinco y seis, porque son seis objetivos prioritarios. En el programa sectorial de educación digamos que hace un análisis del estado actual de este programa y establece que las mexicanas y los mexicanos vivan un entorno de bienestar y cómo se va a lograr este entorno de bienestar. Pues hace un balance de lo que ha sucedido en el país en las últimas décadas y prácticamente lo menciona con todas sus letras que ha sido la corrupción, la corrupción que ha hecho una serie de políticas que favorecieron precisamente la creación de escuelas ficticias, también de diplomados falsos o de carencia de manuales escolares, una discrecionalidad en el otorgamiento de becas, ventas de plazas, herencias de plazas, irregularidades en el ejercicio del gasto público y licitaciones a modo. Entonces la corrupción afecta la calidad de la educación que reciben las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México con un mayor impacto en aquellos que más la necesitan. ¿Quiénes son aquellos que más la necesitan? Lógicamente hablando en este momento teniendo casi la mitad de la población en pobreza y también un gran número de millones de población de mexicanos en la pobreza extrema. pues vemos que es a los que más les pega este tipo de acciones de corrupción en torno a los servidores públicos. Entonces yo recuerdo pues que había, hay nombre y apellido, por ahí hay muchos autores que mencionan precisamente, entre ellos Gil Antón, sobre que la, en quien recae precisamente toda esta corrupción o toda esta falta de política resarcitoria, son los pobres, los indígenas y las mujeres. Y todavía si nos vamos un poquito más allá, pues los discapacitados. Y entonces ser discapacitado, ser indígena, ser pobre, pues prácticamente marca el desarrollo que va a tener en la escuela, digamos la brecha educativa que va a permear este grupo, estos grupos sociales, pobres indígenas y discapacitados, va a ser más ancha precisamente en el sistema educativo mexicano. De ahí que el gobierno de México se ha comprometido, digámoslo así, para tratar de resarcir este tipo de políticas que no ha incidido en estos grupos, a entregar de manera directa, sin intermediarios, recursos destinados a los más necesitados, mediante programas como Jóvenes Escribiendo el Futuro, becas Elisa Acuña y la escuela de, es nuestra, las becas de educación básica para el bienestar, Benito Juárez y la beca universal para estudiantes de educación media superior, Benito Juárez. Entonces, digamos que con esta nueva escuela mexicana, trata de sentar las bases para la regeneración moral de nuestro país, a partir de una orientación integral basada en los valores como la honestidad, la honradez, la ética, la libertad y confianza que son los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Entonces, la finalidad del programa sectorial de educación 2020-2024 es contribuir a un nuevo modelo de desarrollo basado en el bienestar de las personas, en donde la rectoría del Estado, del Estado en la educación y el consenso social, se den de primera mano. Una educación para todos y todas, sin dejar a nadie atrás, una educación de excelencia para aprendizajes significativos. Aquí digamos que la excelencia sí toma o retoma unos tintes, digámoslo así, empresariales, porque lo hemos buscado, bueno, lo hemos escuchado, sí en la empresa, pero debe permear, debe darle una significación distinta hacia la excelencia como persona, como ciudadanos, como pobladores de una misma sociedad y que debemos comportarnos de acuerdo a las normas, a las leyes que rigen este país. Entonces, también se requiere una educación de excelencia para aprendizajes significativos y también, otra de las finalidades es que las maestras y maestros como que sean agentes de la transformación educativa, con entornos educativos dignos y una sana convivencia. Un deporte, bueno, aquí también trata de incentivar la parte deportiva para que se pueda mejorar la salud de los mexicanos, no dejar de lado precisamente esta rectoría de la educación y el consenso social. ¿Cuál es la visión a largo plazo de esta, digamos, de este programa sectorial de educación? Pues, que para el 2024, la cuarta transformación pueda centrar las bases de un proyecto de nación, caracterizado por mayor bienestar de la población, donde la educación inclusiva, equitativa y de calidad, se posicione como un pilar fundamental del desarrollo sostenible. El sistema educativo nacional debe ofrecer mayores oportunidades de acceso, permanencia y conclusión, ya que en los distintos niveles y tipos escolarizados, se va haciendo como un embudo educativo. Entonces, trata de que la ampliación de la cobertura de todos los tipos y niveles y modalidades educativas tengan esa menor porosidad para poder que los jóvenes, niños, adolescentes y niñas puedan permanecer en el sistema educativo mexicano. Entonces, se trata de que la cobertura pueda alcanzar para el 2024, el 90% en la educación media superior y en la educación superior puede ascender a un 50%, cuando en la actualidad se tiene un 38.7%, como viene especificado en este programa sectorial sectorial de educación. También que los servicios educativos puedan responder a los intereses de las y los estudiantes y que se pueden impulsar la actividad física y la práctica del deporte en las escuelas para generar un hábito saludable y prevenir enfermedades. Las oportunidades educativas para todos los sectores de la población deben ser amplias, diversas y promover la excelencia, así como el desarrollo integral. Hay una parte muy importante en donde trata de que la docencia deba ser una profesión altamente valorada por cada estudiante y que quien se deba o pueda o quiera dedicarse a ella, debe ser una persona que debe estar calificada, motivada y capacitada para que sea ella una piedra angular en la transmisión de conocimientos y la excelencia educativa. Bueno, pero más que transmisión de conocimientos, también pueda ser, pueda permear a los jóvenes con la creación de conocimientos, no solamente la transmisión, sino que pueda brindarles a los demás jóvenes la oportunidad de poder crear el conocimiento. y eso sería, este, todo de mi parte, es una parte muy, muy técnica, este, y hasta ahí la dejaríamos. Muchas gracias, maestro Andrés, muy amable de su parte. Pues hay cuestiones que se tienen que tratar muy técnicamente porque es la manera de explicarlas, en el sentido de que estamos hablando de documentos normativos. Ya las otras partes tienen que ver con el análisis, con la proyección que se tiene que llevar, inclusive con el proceso histórico que se viene construyendo en este modelo de la nueva escuela mexicana, porque tiene ya una historia, inclusive la conformación y desarrollo de los foros para buscar el acuerdo nacional educativo. Pero de políticas públicas, este, vamos a tratar de salutar esta, esta presentación, si se pudiera salir allá, maestro, este, vamos, ahí está ya, ahí estamos ya, y vamos a, a pedirle a nuestro anfitrión, porque también es el anfitrión, el maestro, el doctor Miguel Ángel Vertis Galván, sus puntos de vista sobre estos, estas dos presentaciones, la del doctor Prudenciano Moreno y la del maestro Andrés Martínez. Bien, pues muchas gracias, pues antes que nada agradecerles y felicitarlos por su reflexión, que siempre es bienvenida, siempre nos ayuda a tener mejores ideas, a construir mejor los argumentos que después nos van a ser útiles para el análisis de cómo mejorar el sistema educativo, de cómo pensar el sistema educativo y las siguientes reformas. Pues la primera inquietud que a mí me deja lo que ustedes dicen y bueno, y lo que, y lo que ha estado pasando, este, es si es responsable que ese plan sectorial de educación permanezca como está. En virtud de los recientes episodios, vamos a ver en los siguientes meses una dura crisis económica, pero también una dura crisis emocional en las personas, también una dura crisis en cuanto al acceso y a la posibilidad, la capacidad del Estado de garantizar el derecho a recibir educación para todas las personas en el territorio nacional. Entonces, mi pregunta también está en el sentido de qué habría que modificar, qué objetivos habría que cambiar y qué ejes, qué metas y qué indicadores habría que agregar para que este plan de desarrollo actualice los efectos de la pandemia. Introduzca contenidos fundamentales ahora, no solamente la educación para la salud, que es algo que ya habíamos introducido desde hace tiempo, qué bueno que ahora se introduce con contenidos aún más amplios, pero creo que no se está abordando lo realmente importante para lo que viene, que es, por ejemplo, una pedagogía de la resiliencia por todos los años que va a dejar la pandemia, este, en los temas que acabo de mencionar y otros que seguramente empezaremos a ver rápidamente. Una siguiente inquietud que a mí me parece importante en el análisis de este plan sectorial de educación, este, tiene que ver en, pues, mucho de lo que dice la reforma o estos objetivos, a mí, desde que lo estuve revisando hace unos meses, antes de que supiéramos todo lo que iba a pasar y todas las revisiones ahora que se ven necesarias en este programa sectorial, es, ¿acaso no todo esto supone que la siguiente gran reforma, que ya deberíamos estar viendo, desde que se escribió la constitución hasta ahorita, la siguiente gran, perdón, la reforma del diecinueve de la constitución hasta ahorita, la siguiente gran reforma no debería ser la reforma al sistema de formación de docentes, en el mismo sentido de la constitución que ahora manda al gobierno, obliga al gobierno a fortalecer a las escuelas normales y a los, y a las instituciones formadoras de docentes, porque todo esto que, que está dicho en este plan sectorial de educación, a mí no se me antoja viable si no reparamos en una revisión profunda a la formación de docentes, no solamente al currículum, al sistema completo de formación de docentes. No, digamos, no quiero hacer mi propia ponencia, por eso, nada más lo dejo como un planteamiento que habríamos que profundizar y para no llevarme más allá de los cinco minutos que hemos, que hemos estado, que hemos destinado para esta intervención y, bueno, finalmente cerrar, pues, un poco con, con la reflexión en términos de que este, este plan sectorial de educación, yo, a mí se me antoja que no ha, no ha dejado ver algunas de las bondades dando aquí mis colegas y particularmente una en la que sí quisiera saber su opinión, tanto la de Andrés, que me parece muy importante porque ha estado ahí en la parte de la legislación como la de Prudenciano Moreno, es, realmente la, este, esta redimensionamiento del valor del docente se ha sentido en las reformas educativas, es decir, en la desaparición del INE y la formación de mejor edu ahora, realmente ha generado sensiblemente una modificación a lo que el profesor de a pie, el que está en las aulas, en los pizarrones, frente a los grupos, ese profesor que está siendo evaluado como sea con otros instrumentos, pero finalmente evaluado, realmente ha experimentado una revalorización de su función a partir de eso, a mí me quedan muchas dudas de eso, porque me parece, y bueno, lo mismo preguntaría para el multigrado, pero ya no me da mucho tiempo de, de profundizar, pero me parece que los cambios, que las expectativas de cambio, mucho por, por la pandemia, pero qué deberíamos ver para que estas expectativas de cambio empecemos a ver que se están cumpliendo y que este plan sectoral de educación nos haya dado una, una, unos verdaderos instrumentos de política para que esto que está escrito en las, en lo aspiracional, se convierta en una realidad. Bueno, pues hasta aquí mis cinco minutos y pues muchas gracias y pues este, qué bueno que tienen una segunda oportunidad para participar, porque me parece que el tema es enorme. Pues gracias y les dejaría la palabra a nuestros invitados. Maestro Quiles. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Bertis Galván. El tema es muy amplio, efectivamente, porque inclusive podemos tomar aspectos muy particulares e irlos comentando, cuestiones curriculares, por ejemplo, que no se han señalado, esperábamos ya el programa, el plan y los programas ahora en agosto de dos mil veinte no se dan a conocer y el documento se fue construyendo ya también dentro de la pandemia y habría que observar que la escuela ya no es la misma antes que antes del veintitrés de marzo, del veinte de marzo y que ahora va a ser diferente y que tendrá que darse recorridos nuevos en materia educativa, como bien lo dice también el doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Vamos a cederle la palabra al doctor Prudenciano Moreno para que en cinco minutos pueda elaborar una idea que nos lleve a concluir esta primera mesa permanente de política educativa. Muchas gracias, maestro Manuel Quiles. Pues para mí sería un concepto el que define todo lo que hace falta en el plan. Ese concepto es profundidad. El plan es muy superficial, son elementos declarativos que contienen de hecho todos los planes educativos, nada más que este plan es más democrático, más avanzado, más original, pero son elementos muy reiterativos, democracia, justicia, libertad, bienestar para todos, educación física, sexualidad, ecología, etcétera, no desarrollo socioemocional. Pero cuando analizamos ya las propuestas concretas de política educativa, vamos a observar una gran superficialidad. El nuevo libro que surgió a raíz de la pandemia de educación para la salud es un libro demasiado superficial, o sea, no toca los temas fundamentales de salud. Tiene una visión estilo OMS, Organización Mundial de la salud, de lo que es la salud, no? Únicamente como una cuestión física y mental. Cuando la salud abarca también cuestiones éticas, estéticas, sutiles, psíquicas, emociones destructivas, emociones positivas, espiritualidad, etcétera. No lo toca bien nada más el enfoque de la neurociencia. Entonces, académicamente el plan es sumamente superficial, es sumamente trillado lo que ahí viene, no se sostiene. Algunos dicen, bueno, pero es que los planes de decisión son instrumentos, nada más. La instrumentalidad es un defecto de la política educativa. La política educativa desde el punto de vista de los académicos debe de llevar también una visión académica. Desde el punto de vista de los administradores, de los politólogos y de los gestores, con que lleve instrumentos es suficiente. Para nosotros es un error. Debe de llevar una visión académica profunda y amplia y debe de llevarte a ver una visión pedagógica. No es posible que un plan sectorial educativo carezca de una visión pedagógica. Es como si un plan nacional de salud careciera de una visión de lo que es la salud y de las corrientes más avanzadas de la salud. Entonces yo termino así. Al plan le hace falta profundidad, le hace falta una visión pedagógica, le hace falta ideales que no serían ya los de Vasconcelos, porque estamos en otra época, pero sí ideales fuertes que permitan motivar para una acción docente de largo alcance y que permitan otra otra vez tener el entusiasmo que en la época dorada tuvieron los maestros para trabajar en este país. Esa es la 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 propuesta que yo hago, dijéramos las carencias que tiene el plan, es que no es un plan académico, es simplemente un plan procedimental, es un plan instrumental, es un plan técnico, pero le hace falta una visión pedagógica, le hace falta pedagogía, le hace falta desarrollo socioemocional, lo señala, pero es un desarrollo socioemocional totalmente superficial también. Nosotros estamos hablando de un desarrollo socioemocional profundo, diferente. Ahí lo dejaría. Muchas gracias, doctor Prudenciano, muy amable. Pues quiero, antes de ceder la palabra al maestro Andrés Martínez, leer algo de lo que dicen en alguno de los grupos. Desde más o menos como la zona de La Panticlán, Zaragoza, dicen muy buenas noches, muchas gracias por ofrecer este tipo de espacios tan importantes para nuestra labor. Felicidades por su iniciativa. De acá de la zona de Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, es este grupo maestros que muestran pasión por la educación, saludos y mucho éxito. Desde Texcoco, saludos, mi respeto y admiración a ustedes. Este es del sur de la ciudad. Excelente equipo de profesionales. Gracias por compartir sus saberes. Desde el Centro de Investigaciones e Innovación de la Educación en Toluca, saludos a todos los participantes, dice, pero fundamentalmente saludos a mi maestro querido, estimado, del doctorado, el doctor Prudenciano Moreno. Es el doctor Fernando Flores Velázquez, doctor Prudenciano, quien le hace ese saludo. También él está invitado a participar en estas mesas. Desde Texcoco, también excelentes planteamientos. Acá en Santa María la Rivera, excelentes especialistas en el norte de la ciudad. Gracias, buenas noches, gracias por compartir. De de la UPN de Atizapán, la maestra Patricia Delgado. Muy interesante el análisis del doctor Prudenciano Moreno. De acá de Tlatelolco, saludos a todos ustedes. De la colonia Progar, también saludos. Este es un grupo de aquí de la ciudad. También me saludan, por supuesto. Y este, excelentes reflexiones, muy buenos puntos de análisis, dice aquí una compañera del doctor Prudenciano. Y nuevamente de allá de por Zaragoza, gran observación. El plan nacional está incompleto, hace falta esa visión pedagógica. Otro maestro dice, felicidades a todos por este espacio necesario para el debate fundado. Hablan del doctor Miguel Ángel Vértiz Galván, invita a la reflexión y además tiene argumentación precisa. Y leemos estos mensajes porque estos mensajes nos dan la idea de cómo puede ir este tipo de programas. Nos están viendo un promedio, de acuerdo a lo que yo estoy observando en el teléfono celular, de entre 100, 105, baja un poquito de 100. Es la primera mesa y yo creo que es una mesa promisoria porque tenemos la esperanza de que así como contamos con ustedes, el padrino de la mesa es el doctor Prudenciano y el maestro Andrés Martínez. Así es que los vamos a tener después en otra mesa. ¿Qué le parece doctor Miguel Ángel Vértiz Galván? Perdón, tenía apagado el micrófono, pero decía que me parece pues excelente, pues estamos inaugurando este esfuerzo, esta intención de hacer una reflexión permanente que llegue a los profesores que están en las aulas dando el esfuerzo para que también ellos reflexionen, participen y pues como no, pues tratar de llevar a cabo una acción política más desde las bases de la educación, que son todos los docentes, todos los estudiantes, que son los actores fundamentales de este sistema educativo. Bueno, pues a mí me da mucho gusto que pues dos colegas ya de tantos años de conocernos, Andrés Martínez y Provincialo Moreno, y después de tantas experiencias juntos, de tantos eventos también anteriores, pero también esfuerzos por mejorar, por participar, por aportar a la educación, pues estén aquí ayudándose a inaugurar y a impulsar este esfuerzo. Pues bienvenidos y muchas gracias y pues adelante, maestro Quiles. Fue buena, fue buena la elección, la selección. Leo otros, me fui a otro grupo ahorita de Facebook, este leo otros comentarios, dice muy buenas reflexiones en general. Otra persona, el maestro Arnulfo Rodríguez López, dice muy buen conversatorio. Estos no los tienen en Moctezuma. Bueno, respetamos mucho al secretario de educación y lo invitamos a que esté con nosotros, secretario. Le hacemos la invitación desde ahorita para que tenga tiempo y pueda usted estar con nosotros, igual como ya le hicimos la invitación también a la doctora Telvina Sandoval, como le hicimos la invitación también a la diputada de la Piña Bernal, y como le estamos haciendo la invitación a las organizaciones sindicales, sea la CENTE, sea el CENTE, sea Maestros por México, sea el SUMAEM, los maestros de organizaciones sindicales que quieran hablar, está abierta esta mesa. Desde Nicolás Romero, saludos a todos ustedes, los maestros haciendo más por su cuenta propia, dice. Fíjense cómo lo están observando los maestros. Le cedo la palabra al maestro Andrés para que nos dé su conclusión. muchas gracias, muchas gracias profesores, doctor Emanuel Quiles, doctor Miguel Ángel Bertis, doctor Prudenciano, y la profesora Irma García. Sí, sin duda, es respecto a las preguntas que realiza el doctor Bertis, es posible, es perfectible este programa sectorial de educación, yo considero que es lo que se pudo construir y transitar, pero de que puede haber una mejora en cuanto a la redacción, en cuanto a la inclusión de la pedagogía en este programa sectorial, yo creo que sí es, este, posible, nada más que se le está cortando la señal al... ponerse a trabajar, digo, ponernos. Sí, sí veo, este, que está fallando un poquito, voy a tratar de ser un poquito más, este, hilando más la voz, quizá, para que no se pierda tanto la señal. Este, entonces, sí es perfectible este programa sectorial de educación, aunque hay que ver también que dentro, abordando la otra pregunta del doctor Bertis, en esta, en esta serie de reformas educativas, que se vienen desde el artículo tercero treinta y uno y setenta y tres del año pasado, junto con las leyes secundarias, y también en este programa sectorial de educación, se ha tomado en cuenta precisamente a los actores, y ahora se se transforman como autores de esta reforma educativa. ¿Por qué lo digo? Porque al menos en el partido mayoritario, en este caso Morena, todos los integrantes de la Comisión de Educación, sin excepción, son profesores, bueno, profesores en algunos jubilados, algunos con licencia, y eso le da otra visión, distinto a cómo se venían haciendo las cosas en el pasado, los políticos que habían tomado las riendas de la educación en nuestro país, solamente veían esta visión mercantilista tecnocrática, en donde de alguna u otra forma fueron menospreciando la actividad de los docentes, y también tratando de desviar los recursos destinados a la educación, para hacer este proselitismo, y eso también desmejoró todo el sistema educativo mexicano, haciendo alusión precisamente a la carcachita de este Gil Antón, pero vamos, que sí se puede y se han tomado en cuenta la voz de los profesores de los grupos políticos, la CENTE, el CENTE, y algunos otros que han tenido la oportunidad de verter sus opiniones para la construcción de esta reforma educativa, no es la excepción, tratamos, se trata pues de incluir a todos los actores para que puedan ser autores, pero pudiera ser que le falte todavía a lo mejor un poquito más de carnita, a lo mejor un poquito más de sustento pedagógico, pero también recordemos que la constitución, bueno en este caso, la constitución es de las primeras en el mundo que toma en cuenta la filosofía, y en la ley general de educación, pues también retoma nuevamente esta parte de la filosofía donde en ningún otro país se había retomado, se había, la habían tomado tanto en cuenta, entonces yo creo que son avances, si le falta mucho, creo que estamos iniciando después de haber sido tan manoseada tecnocráticamente, digamos, las reformas educativas anteriores, y debíamos partir de algo, sabemos que esta, la educación en México es sumamente exótica, pues vienen de muchas partes del mundo, así como lo mencionaba el doctor Prudenciano Moreno Moreno, visiones distintas de otros lugares y que se trata de conformar algo, pues algo ecléctico, queremos tener sí lo mejor de lo mejor, pero yo creo que estamos en construcción de ello, y sería bueno que en estos espacios de discusión, de análisis y de crítica se pueda construir algo, se pueden, podamos llegar a acuerdos y podamos abrir precisamente esta, este diálogo para poder plasmar nuestras visiones y poderle, poder conformar o poder dar ideas precisamente a los legisladores o a las personas que le meten mano para la construcción de estas políticas, de estos programas sectoriales de educación y que se pueda transformar, yo pienso que sí estamos teniendo un buen comienzo, felicito pues aquí al doctor Miguel Ángel Bertis y al doctor Emanuel Quiles por esta iniciativa y agradezco mucho que me hayan invitado, me siento muy honrado por participar con el doctor Prudenciano Moreno Moreno y también agradezco mucho la participación de Irma García y estamos a sus órdenes. Muchas gracias maestro, bueno yo soy profesor de educación primaria, trabajo para la misma institución donde trabaja el doctor Bertis, donde trabaja el doctor Prudenciano, pero nos vemos como profesores, yo como profesor de educación primaria y ahí me fui a otro grupo y quiero hacer unos comentarios antes de cederle la palabra al doctor Bertis, nada más que ya no me aparecen todos los comentarios, dicen aquí en la ciudad, en las zonas escolares, escuelas y aulas, todos hacemos política educativa, es importante escuchar los planteamientos de los expertos, hay un comentario que me llama mucho la atención porque dice una maestra que es supervisora escolar, dice excelentes reflexiones de quien conoce el dragón desde sus entrañas, nadie improvisado. Del sindicato de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, retoman el reto que les planteamos doctor Bertis, la doctora Rebeca Reza, entiendo que nos está pidiendo participar aquí en el programa doctora, y si es así, si nos está escuchando todavía y lo confirma, este, pues ya está notando ahí el doctor Bertis que la doctora Reza, este, participa, y sería bueno pues traer al sindicato, ¿no? Porque ellos también tienen una visión de la zona norte de la Ciudad de México, nos saludan también y nos dicen, lo dirigen a su servidor, que me felicitan por la innovación que estamos haciendo, pero sin el doctor Bertis no pudiéramos hacer esto tampoco, y sin nuestros participantes de lujo, tampoco lo podríamos hacer, como los vamos a tener cada lunes, y sin la maestra Irma García, que tenemos el apoyo también, porque las constancias que se les van a entregar, maestro Andrés, doctor Prudenciano, son de parte del Seminario Interinstitucional de Pedagogía, y aquí está la maestra Irma García Rodríguez, que es la directora del Seminario, y pues como siempre, la maestra, ahora que ya pase lo de la pandemia, seguro que los va a invitar a Ciudad del Carmen, porque Ciudad del Carmen es punta de lanza de la educación mexicana también. Doctor Bertis, por favor, para cerrar antes, y al final la maestra Irma García. Bien, pues yo creo que no tenemos más que agradecer nuevamente las varias aportaciones de Andrés y de Prudenciano Moreno, pues son importantes, ¿no? Nos ayudan a repensar, siempre se nos quedan sobre el tintero muchas cuestiones, aquí yo nada más como reflexión, pues me parece que ahí hay una dialéctica, desde un punto de vista hay una discusión entre lo técnico- pedagógico, Charlo Moreno nos dice que el plan sectorial es un plan muy técnico que le hace falta mucha pedagogía, algunos también dirían lo contrario, no es un plan que, bueno, no es que le falte, no es que le sobre pedagogía, eso también sería ridículo decirlo, pero sí también hay mucho idealismo en el plan sectorial de educación, es decir, hay muchas declaraciones aspiracionales que desde mi punto de vista le hacen falta también los elementos técnicos que nos digan cómo le van a hacer, cómo realmente vamos a lograr que esa escuela multigrado, de la cual son más de 47 mil, nada más de la CEP más las CONAF que tiene el país, cómo vamos a hacer que esas escuelas realmente se conviertan en escuelas de primer nivel y de alta calidad en México, para generar equidad educativa en el país, cómo le vamos a hacer para que realmente ese discurso que es muy bonito, pero muy aspiracional y que todavía yo no veo con claridad dónde están las líneas de política que efectivamente nos lleven a la redignificación de la función del docente, empezando porque gane bien, pues para dónde, para dónde vamos a jalar, cómo están las líneas de política y les hace falta también, es decir, estoy de acuerdo con prudenciano, mucha técnica y poca pedagogía, pero también mucha aspiración y pocos instrumentos eficaces, realmente puestos en blanco y negro para decir el cómo, los cómo también están ausentes en algunos temas. Bien, pues dicho esto y para no prolongarme, pues agradezco a todos los que están aquí escuchándonos, siguiéndonos, a los que nos van a seguir, agradezco todas esos mensajes que nos han llegado, los vamos a tomar en cuenta y pues estaremos aquí viéndonos las siguientes semanas y todo sale bien, si seguimos aquí en medio de esta pandemia, pero seguimos aquí trabajando, pues estaremos ahí presentes. Pues muchas gracias a este maestro Quiles, pues es todo y pues agradeciendo a Andrés y a prudenciano y esperemos seguir esta discusión en un siguiente programa. Doctor Miguel Ángel, muchas gracias a usted, nada más porque para no quedarnos aquí ya la doctora Rebeca Reza nos dice que está confirmada su participación aquí en esta mesa y yo ya está escuchando el doctor Vertis y tomará nota y nos ponemos en contacto al a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Este hay que bueno felicitaciones por los ponentes y hay algo que me llama la atención, dicen que un gran problema es la inercia del pasado, este por ejemplo técnicamente y curricularmente tenemos dos programas con los que estamos trabajando, el que corresponde a la reforma integral para la educación básica y los aprendizajes clave y el gobierno según mi desde mi posición muy personal tuvieron la oportunidad en la segunda reunión de consejo técnico del 15 de noviembre de 2019 de poder liquidar esos aspectos de la RIEP y de aprendizajes clave y permitir una autonomía de la escuela, eso yo lo propuse en esos días anteriores a la junta de consejo, una autonomía de la escuela en la cual cada escuela definiera sus contenidos básicos o su su cuerpo de contenidos a trabajar en tanto que apareciera el plan y los nuevos programas de estudio, pero nos llegó la pandemia y nos llegó la prenda en casa y nos llega la situación de las del internet, de las plataformas, de la falta de aparatos, ahora de la televisión y hay respuestas que nos vamos a contestar el próximo lunes porque a lo mejor vamos a hablar de cuestiones también de medios de comunicación, muchas felicidades a todos los involucrados en las reflexiones de esta primera noche de la mesa permanente de política educativa, es una directora de escuela, así es que maestra Irma García Rodríguez para despedirnos, ahora sí, por favor. Gracias maestro, pues efectivamente muchas gracias a los ponentes, muy interesante la mesa que en este día se estableció, la mesa de política educativa y efectivamente quedan muchas preguntas sin resolver, muchos cuestionamientos, pero creo que en esta ocasión a todos nos une algo muy en particular, es la pasión a nuestro trabajo, es una mesa de política educativa para ti maestro, que te unes a este grupo de maestros con iniciativa, con entusiasmo, con sueños, con ideales, pero todo esto es a favor de la educación mexicana, estamos conscientes de toda la problemática que tenemos en nuestro país, pero tenemos algo, somos idealistas, somos soñadores y quizás no lo veamos nosotros, pero las futuras generaciones puede ser que lo realicen, es una mesa para fortalecer la labor educativa de las y de los maestros, una mesa para llevarnos a la reflexión, pero también para poner nuestro granito de arena en todo lo que podamos hacer como maestros, en lo que podamos alcanzar y además luchar por nuestros ideales y por el bien de nuestra educación y de nuestros niños. Maestro Manuel Quiles Cruz, un placer enorme poder compartir pantalla en ese tema tan interesante en esta reunión virtual y a todos los maestros que en esta noche también nos estuvieron sintonizando, viendo a través del Facebook Live, nuestro agradecimiento, porque tú maestro, el simple hecho de escuchar y de ver otras propuestas, eres un maestro que estás dispuesto al cambio. Y a todos los maestros panelistas, nuestro agradecimiento, maestro Manuel Bertis, muchas gracias también por su participación, maestro Manuel Quiles Cruz, a los demás maestros, un abrazo con mucho cariño y desde Ciudad del Carmen les deseamos éxito en este nuevo proyecto y además en acompañamiento del seminario. Gracias y felicidades.